¿Qué chucha estoy? Oye, mano, ¿por qué el spam, mano? ¿Qué chucha fue, weón? A ver, a ver. Más de 15k mensuales y no puedes hacer una chocolatada, hijo de puta, fracasado. Deja de ser mantenido por espectador y ponte a chambear. Steven, hermano, dime, ¿tienes caca en la cabeza, brother? ¿Tú no sabes qué pasó en 2021? Mano, yo te voy a banear, man. Te lo juro, man. Te voy a banear. Eres, tienes caca en el cerebro, mano. Yo no gano, primero, no gano 15 mil. Segundo, vivo de mis seguidores, sí, vivo de mis seguidores. Tercero, estoy misio. Cuarto, una chocolatada no es un juego. Una chocolatada es hacer algo de lo más importante para los chibolos, no para ustedes, hermano. Ustedes tienen 30, 35 años, causa, weón. ¿Qué están, weón? Mano, yo estoy molesto, brother. Yo me vine a ver este molesto con... Y me vienen a mí a decir, chocolatada caliente, frío, hermano. No, joven, pechín. ¿Qué pasa con esta... ¿Qué pasa con esta juventud, papi? A ver, chicos, vos te iba a TTS, pero por favor, suscriptores, se portan bien, carajo. Mano, ustedes lo ven como un... Ustedes lo ven como un juego, brother. De verdad. Mano, no lo vean como un juego, tío. Por favor. Beba, ¿por qué no bajaste y les metiste un lapo a esos taraos que se alucinan maleantes? Tío, escúchame. Mi haría ahí como te sacaron la dirección. Hermano, he visto el video, brother. Hola, sideral, ayer fuimos a tu casa, pero todo fue como juego, no te preocupes. Buenos días, ingeniero Luján, quiero agradecerle por arruinar mi Navidad, un año más, un beso, rey. Beba, ¿viste el graffiti que te hice? Hermano, escúchame. Buenos días, bebita preciosa, espero te encuentres bien en este día, ojalá ganes todos tus dooutes. Chatumare, ayer estuve por la bolichera, subí a tu casa y no saliste ni hiciste nada, pobre minita, llorando que malo eres. Por favor, suscriptores. Bebita, ya que estás muy misio, creo que le das slats para recuperar y perder todo en ruleta. ¿Escuchaste la mamarata desde tu cuarto o nada? Manos, hermano, está mal lo que están haciendo, chicos, la verdad. Yo siento que ya, esto ya se está pasando en la raya, tío, y realmente me da mucha pena, hermano. Mano, ¿cómo es posible que estén pintando una jato, tío, que no es mía? Y segundo, hermano, estén tirando cuetones y estarán corriendo como si fueran delincuentes, hermano. O sea, eso está mal. Ya, pero viste a la ñ, está llorando, qué mala persona eres, señor Luján Carrión. De verdad, gente, de verdad, huevón. O sea, está mal, huevón. Buenos días, bebita, ante todo, cu, fue lo de ayer, xddddd. Bebita, deberías contratar unos chamous que enfríen a esos sin vida, ni sus viejas van a reclamar por esas cacas. De verdad, gente, está mal, huevón. Deberían ustedes, de verdad, eh... Beba, si gustas, escríbeme y te chalequeo. Soy un huevón que mide metro ochenta y practico box a ver si alguien se me parachivó los taraos. Pero, ¿por qué no dices que igual los dibujitos compraron panetón y regalaron a las niñas? Hermano. Mano, si han comprado o no, si han comprado o no han comprado, papi. Eso ya no tengo nada que ver. Tranquila, bebita, yo sé que tienes un buen corazón, pero te volviste a convertir en el hinch. Esa gente solo va para hacer horas, hermano, para meter cuentas. Ya, pero que te cuesta hacer una chocolatada si ganas veinte mil mensuales tan avaro eres, no eras del pueblo. Dios santo, hermano. Metro ochenta y cree que da miedo triste, cholo baboso. No tengo metro ochenta. Está mal, no mido metro ochenta, vamos. No mido metro ochenta. ¿Por qué generaliza si el flautín Luján Carrión fue para tocar? Chicos, ustedes entienden que... Beba, pero como te doxear, ¿qué hiciste? Oh, gente, de verdad ustedes lo ven como un juego, ¿no? Después de la chocolatada que pasó, hermano. No se dan cuenta que las personas que van solo van a hacer horas a reventar cuentas, a pintar, a robar. ¿Para qué quiero un abogado, papi? No necesito abogado, tío. Yo lo que quiero simplemente, quiero paz, quiero tranquilidad. De verdad, es feo, hermano. Beba, de asustar a un par de babosos. Encima llaman a señoras, huevón, llaman a señoras, a hijitos, mano. No les da pena, huevón. No les da pena, puta ser. Hola, bebacha. ¿Y quién será? O sea, yo... Tuviste que dar la cara y no escaparte, cobarde. Pudiste haber evitado todo este daño. Ya, chicos, yo voy a bañar, gente. Renzón cero cero, escríbeme, pues, sonso vivo en la San Borja. Voy a bañar, voy a bañar, voy a bañar a los suscriptores. No me cargaste bajo tu cuenta y paso tu dirección si en real no... Hubo rapes, huevón. Hubo rapes, huevón, también, gente. O sea, hubo rapes, huevón. O sea, los rapes que tienen que ver, huevón. No te pongas chupi bebacha. Lo único que hacen es perder el tiempo, huevón. O sea, hacen perder tiempo a las señoras, a los rapes, tío. O sea, son bien malos, brother. De verdad, son bien otorrantes. Beba, pero el próximo año haz una chocolatada, o sea, 10 panetones y su chocolate. Hermano, yo hago mis cosas internas. Beba, tienes nombres. Quiero asustar a unos de esos idiotas. Yo no hago cosas, hermano. Banea, beba, 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 banea, beba. Yo no hago cosas públicos, hermano. Bebita, están quedando un plantón en tu verdadera casa. Yo no puedo hacer público, huevón. Ya algunos se pasaron en esta vaina. O sea, de verdad, no puedo hacer público porque va a pasar lo mismo, hermano. Yo quiero ser uno interno y eso es lo que ustedes deben hacer. Hermano, en vez de estar como huevón lleno de una jato que no es mi casa, tío, hacen estupideces. Deberían ir a un puta... A un... A un... A un hallazgo, bro. Pero también para tu gente también serán buones, pero tu gente se lo mereces. Hermano, mi gente... Mi gente... Mi gente... ¿Cómo? Mi gente, ¿cómo se va a merecer? No viste lo que han hecho, huevón, el 2021. Dios santo, bro. Y han de dar un panetón a cada niño para que no lloren. Mano, qué daño, huevón. Ayer en el IBE eran puras garritas de celebrados. Están locos, mano. Ustedes están cagados. ¿O qué edad tienen los chibolos que van, ah? ¿Alguien sabe qué edad tienen? O sea... Mano, de verdad. Y encima, huevón, lo que yo he visto en el video... Ahora comes panetón con anabólicos. ¿Sabes lo que he visto? He visto, hermano, que los mismos huevones que están haciendo ahora con su mamarrata... Beba 27 años tiene. ...se prestan para las huevadas y dicen... Bebas son mamitas de 20 años. ...yo también he caído porque a mí me ha invitado, hermano, cuando huevón va a joder, huevón. ...compren panetones y vayan a repartir pedazos de bestias. Mano, de verdad, huevón. O sea, en vez de, hermano, de decirle, señora, disculpe, acá es falso, ¿no? ...pero sé que la chocolatada salió bien porque tienes buen corazón. Están cagados, huevón. Qué feo tu corazón, Beba. Están recontra cagados, papá. Pero bueno, ya fue. Eso siempre va a ser todos los años, huevón. Bebas las ceñitos te querían denunciar penalmente por estafa. Va a ser todos los años, hermanito. Son peluanos, pez, Beba. Todos los años va a pasar lo mismo, hermano. Y esa vaina es fea, va a tener bonito, de verdad. Pero bueno, pues. Dice, ¿qué te costaba bajar y darle un saludo a algo cagón? O a Ardeyes, hermano. Entiende algo, brother. Bebas todos fueron enviados por Semir Velázquez. Entiende algo, papi. Entiende algo. Mano, esas personas que van, lo único que quieren es reventar cohetes, robar timbres y romper rejas, huevón. Entiende, brother. Pero Beba el próximo año debería darle su paneto ni te prometo que se calmaran potona. Es que, mano, está mal lo que están haciendo, mano. Ok, amenazando, reporten a Twitch. Chicos, yo voy a bañar. ¿Quién dijo eso? Caliente o chocolatada fría, no, así no era. Estos suscriptores de mierda. Beba, pero alguien sopla tu dirección. Puta, sabe mi dirección, huevón. La gente sabe mi dirección, tío. Pero. Hazlo, Bebacha, matalo a besos, Bebacha. Está mal lo que hacen, mano. Está muy mal, tío. Beba, viste los carteles que pusieron en los postes con tu cara. Sí, huevón. Encima de extorsión. Bebita, pero alguien dijo tu dirección. Mano, está mal, huevón. Lo dijo Oriane. O nire de mierda. Está mal lo que hacen, chicos. Saliendo del gym no te agarraron. Mano, lo peor que yo tengo es denuncia, huevón. Está mal sideral, pero deberías tomar acciones para que paren. Mano, yo tomo acciones, bro. Imposible moderar este chat causa. Mano, por ejemplo, hoy día lo he denunciado al brother que ha estado grabando el video. ¿Cómo se llama este? Golden Experience. Ya tengo todos sus datos ya. Lo peor de todo es que fue una flaca que filtró la ubicación. A ese brother que está incitando a la huevón, lo he denunciado. Ya tengo todos sus datos. El de la moto, brother, claro. Él está incitando a toda esa mierda, hermano. Y tengo pruebas, pues. Y encima han enfocado su cacharro y todo, creo. Pero, mano, han tirado un cohete, hermano. ¿Cómo es posible que tenga un cohete? Saca tu touleta y enfrialos. Ese flautín, huevón, es hermoso, mano. Es lindo. A ese. A él, más bien, quiero invitar a mi stream, huevón. A él le voy a invitar a mi stream. A flautín. Mano, es un guaguita de... Mide igual que yo. Metro cincuenta, metro cuarenta. A él sí le quiero invitar a mi stream. Yo tengo su página. Ya lo voy a dar. Beba, ¿por qué zafaste ayer de tu stream? Beba ya todo piola, pero flautín fue piola. Él se merece todo, alegró y solo va a cantar. Yo tengo una denuncia, brother. Tengo miles de denuncias, mano. Denuncias que legalmente me están jodiendo, huevón. De verdad, huevón. Y encima viene todo esto, cabrón. Yo tengo denuncias, chicos, de verdad. O sea, por eso ayer terminé mi stream, huevón. Porque tengo denuncias. Es la realidad, huevón. Denuncia de una... No puedo tocar ese tema, pero tengo muchas denuncias. ¿Qué chuchín? Ya, ¿en qué estaba? De verdad, gente, o sea... De verdad, de verdad, gente. Tengo denuncias, chicos. Ustedes no tienen nada de empatía. Las personas que van no tienen nada de empatía, de verdad. O sea, no la estoy pasando bien, huevón. Ayer por eso cerré el stream temprano, huevón. Porque estaba hablando con mi abogado, mano. Yo tengo mi abogado. Tengo un bufé de abogados. Que uno de ellos es mi tío. Huevón. Y me están llegando citación, citación, citación. Mano, me llega el pincho, brother. Algo que no he hecho. Y me ponen a mí como el culpable, brother. Ustedes se pueden reír, pero no saben lo que está pasando, hermano. Sabones. Y encima, hermano, vienen a joder a la jato. A una jato. A ser chocolatada, brother. Con sus cohetes. Puta madre, hermano. Están pendejos, pero tú te buscas eso. ¿Cuál me buscó eso, brother? La gente tiene caca en el cerebro, hermano. De verdad. Esa persona tiene caca en el cerebro, hermano. Por eso siempre se corren. ¿No te da cuenta que siempre cuando van, hacen algo y corren? Han corrido, hermano. Yo he visto cómo han corrido después de reventar un cohete como si fueran delincuentes. Han corrido, hermano. Y los policías han pensado que ha sido una bomba, ¿verdad? Y como al frente de mi casa hay ternas. Ustedes no saben, chicos, ¿no? Al frente de mi casa hay ternas. O sea, hay un grupo de policías que son ternas. No paran con camionetas y no tienen su uniforme. Entonces, esos ternas, weón, las han estado buscando por todos lados, weón. No sé si ustedes han visto un video, pero han estado buscando, hermano. Los ternas. ¿Por qué han pensado que es una bomba? De verdad. Es la verdad, weón. Pero me molesta, hermano. De verdad, porque yo tengo problemas legales, hermano. ¿Tú crees que estoy pensando en otra huevada, hermano? A la justa puta de Kira la estoy pensando, weón. ¿Tú crees que tengo ganas de pensar en una chocolatada o hacer otra huevada? Hermano, estoy con la cabeza así, weón. Encima que tengo, manejo más de 20.000 soles. Mano, vienen a joder a tirar cohetes, todo, mano. Me llega el pincho, brother. De verdad, weón. Son huevadas, man. De verdad. Pero, ¿qué dice la gente? Ternas o igual GTA. Oye, modemoticón, pompe. No, vampi, tranquilo. Estoy escuchando los comentarios. Estoy leyendo los comentarios, mano. Es que, la verdad, puta, me la bajan, papi. Me la bajan porque veo en el video del brother. Mano, señoras, mano, con sus hijos. Mano, eso me rompe el corazón, weón. De verdad, weón. Esa vaina me rompe el corazón, mano. O sea, esas vainas son huevadas, petillo. Son estupideces, hermano, ya. ¿Qué tienen la culpa de las mamás, hermano? Y se prestan para la huevada, Tobía. Se prestan para la huevada. De verdad, hermano. Eso es lo peor, hermano. Lo peor es que ustedes llaman rapi. Han llamado a 10 rapi, weón. He visto en mi google, mi gmail. Me ha llegado como 50 pedidos, hermano. Unos 10.000 soles, hermano. De café, de comida. Puta, de pizza. De verdad, weón. Mano, 20 rapis afuera de una jato, weón. Y las señoras con sus hijas, hermano. Eso no es bonito, weón. Eso vaina es feo, brother. De verdad, weón. Si dices que eres tranqui, ¿por qué tienes denuncia? Hermano, es que no se dan, weón. Están doxeados en lo que es la comisaría, papi. De verdad. O sea, doxea. Eso no tiene nada que ver. O sea, la gente doxea, papi. Yo andocio a mi gato. No voy a racionar, hermano, algo que realmente no es bueno para mí, papi. Son estupideces, hermano. No voy a racionar nada de esa vaina. No quiero racionar. Se racionó, racionó el otro año. Ahorita no. Son pendejos, hermano. Me la bajan. Encima mañana yo no quiero ni ir a mi entrevista de... Ahorita vengo. Me voy a estar viendo. ¿Cómo quieres que yo dé panetón si no tengo panetón, brother? Mano, yo no puedo dar el gusto a la gente, hermano. Entiende, weón. Entiende. Las personas están ahí por una puta razón. Solo quieren joder, brother. Mano, está mal lo que están haciendo, tío. Tú prometiste chocolatada en impacto, hermano. Oh, hermano. En impacto prometí, pero nadie me respaldó, papi. ¿Qué quieres que haga? Nadie me respaldó para hacer una puta chocolatada, brother. ¿Quién me va a ayudar? A ver, ¿quién me ayuda? En vez de que estos cojudos estén con su cueta, hermano. Si me ayudan, hermano, en seguridad. Se ponen su traje, aunque son metro treinta. Hacemos algo chévere. ¿Quién me vas a ayudar, tú, bro? Metro treinta, hermano. Con tu cuerpo a la justa, comio. Me jodas, hermano. Son huevadas, hermano. Puros taros, he visto, hermano, en el video de ayer. Mano, han venido con su bicicleta. He visto. Han venido con su moto, hermano. Pero había policías como cuando mi compañera de cuarto me dice. Hoy, sideral. Ten cuidado, por favor. Hay mucha gente afuera, hermano. Así me dijo, hermano. Se asustó. Yo le dije, tranquila, no pasa nada. Y ¡BUM! Cuete. Si la gente que va se pone de acuerdo. Y en vez de hacer desmadres. Podemos salir a pasear. Mano, a jugar pelota, brother. Yo juego pelota todos los días, weón. Mano, se puede hacer algo chévere, weón. Mano, encima me yapea. Mano, si supieras todos mis mensajes que recibo todos los días, hermano. Me amenazan. Oh, los días me amenazan. 2.5 para adentro. Oye, pon 100 millones de puntos para la chocolatada, pez. Hermano. Oye, tío. Entiende, weón. La chocolatada no me importa los puntos, brother. No importa la plata, mano. Oye, weón. Yo vendo mi carro en una puta chocolatada, man. Por eso prefiero hacer la mejor vocaleta y hacer regalitos. Pasear con mi carro por todo Cerco de Lima. Y darle su canastita a todas las personas que necesitan, las señoras. Y, mano, a mí no me gusta grabar, weón. No, no me gusta, no sé, crear morbo de eso, hermano. Me gusta hacer vocaletas, mano. No, no.